Hola a todos, soy Chabalk y hoy os traigo este vídeo muy cortito a petición de un seguidor del Facebook que me ha dicho como me preparaba yo una clase para jugar con la KSG. Pues mira, muy fácil. Yo la KSG la utilizo siempre con la mira láser y el cañón largo. Así me da un poco más de precisión y de alcance. Y de ventaja siempre me pongo los comodines de doble ventaja en 1 y doble ventaja en 3 para poderme poner peso ligero y línea dura. Peso ligero para moverme un poco así más rápido y línea dura para conseguir las rachas cuando antes porque en la escopeta todos sabéis que es un poco más difícil porque tienes que ir un poco más cara a cara. De segunda ventaja tengo carroñero porque no me gusta nada quedarme sin balas. Y de terceras ventajas llevo ingeniero y destreza. Destreza para apuntar más rápido con la escopeta. Ingeniero es una ventaja que de normal en todas las clases llevo. Es la ventaja que para mí la que más me gusta porque detecto dónde están todos los objetos enemigos y más o menos te haces una idea por dónde vienen los tiros. Bueno, ahora os dejo el link de la partida que voy a hacer, el gameplay que voy a hacer con la escopeta, con el KSG. Y nada, un vídeo muy cortito. Poned like si os ha gustado y suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos. Y ahora os dejo el link. Un saludo a todos y disfrutad del gameplay. Chao.